Oh, 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 ah, yaran vele, vele, va, yaran vele, vele, bo A ti, te gusta como canto yo, te gusta como bailo yo, enloquece como lo hago yo Así, con la gracia que Dios me dio, conquisto yo tu corazón, con mi pimienta y mi sazón Esto se llama manana, manana, esto se siente manana, manana, esto se vive manana, manana Con esto se nace en la sangre cubana Ay, manana, ay, manana, ay, manana, tómala, tómala, tómala Se nace con manana, eso no se aprende, eso es una chispita que cuando nace se prende Eso es la sandunga, eso es el mazacote, eso es la guarandana y la cadencia pa' que bote Bote, bote, la chulería en pote, esto es pa' las mamotas, esto es pa' los papotes Bote, bote, que yo vengo a fuegote, que esto está más pegado que mi mocha papote Bote, bote, la chulería en pote, esto es pa' las mamotas, esto es pa' los papotes Bote, bote, que yo vengo a fuegote, que esto está más pegado que mi mocha papote Esto se llama manana, manana, esto se siente manana, manana, esto se vive manana, manana, con esto se nace en la sangre cubana. Ay manana, ay manana, ay manana, tómala, tómala, tómala. Ay manana, como decía Benny More, ya no te puedo bailar, ya de un beso, dale al revés, dale, que nos fuimos otra vez. Llámame a la vecina, gota, hermana, que la fiesta no para esta mañana, ponte guayaber y fuma la cubana. Ay no con un daje, pollo con la rana, ay, ay, pegate a la cubana, ay, ay, a la dominicana, ay, ay, a la venezolana. Ay no con un daje, pollo con la rana. Esto se llama manana, manana, esto se siente manana, manana, esto se vive manana, manana, con esto se nace en la sangre cubana. Ay manana, ay manana, tómala, tómala, tómala. Ay manana, tómala, 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 tómala. Ay manana, tómala, 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 tómala. Ay manana, tómala, 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 tómala. Ay manana, tómala, 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 tómala. Ay manana, tómala, 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 tómala. Ay manana, tómala, 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 tómala. Gracias.